Prepárate, el poderoso eclipse lunar del 28 de octubre y su sorprendente efecto en tu vida. La próxima semana tendremos eclipse lunar que podrá verse en partes de Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay, Bolivia y Argentina, como en la mayor parte de Europa, África y Asia. Podrás disfrutar de la belleza de la luna llena, prepárate para comunicarte con las estrellas y disfrutar de este impresionante evento astronómico. La luna llena estará en oposición al Sol, Mercurio y Marte, todos los cuales están en el signo de Escorpio. Esto enfocará su atención y activará su mente a medida que se le ocurran nuevas ideas y un fuerte deseo de cambiar su vida. Se debe evitar discutir cuestiones filosóficas, religiosas, la introspección y la conexión son las mejores cosas que puedes hacer quitando todas esas creencias limitantes, pensamientos negativos y con ese aspecto divino sanar internamente. Será beneficioso concentrarse en lo que está por entrar en su vida. El universo solo te pide que actúes en tu vida en lo que deseas crear y atraer para ti. Ser valiente será una gran prioridad para ti mientras perseveras para alcanzar tus objetivos. Si algo está por terminar en tu vida, déjalo ir que algo nuevo estará por llegar. Tal vez una nueva etapa, una nueva relación, un nuevo trabajo. En este eclipse tienes el poder de dejar de lado todos los traumas de la infancia, todo lo que no necesitas y las viejas heridas para dejar espacio a lo nuevo. Limpia tu ser, reenfoca tu energía y permite que emerga ese poder interior. El planeta de la abundancia y la expansión se expande para ayudarte a conectarte más con tus éxitos y abundancia material. Será un buen momento para fortalecer tu economía de tu familia. Todo esto te ayudará a renacer como el ave Phinex, teniendo una nueva conciencia con capacidad de ser un mejor ser humano. ¿Cómo fortalecer tu interior y expandir tu conciencia? Ha llegado el momento en que debes confiar en ti mismo, reconocer que mereces hacer cambios en tu vida, para que puedas encontrar un nuevo rumbo que te lleve a la felicidad, el bienestar, la paz y la calma interior. ¿Qué hacer? Disfruta la vida, tus relaciones de pareja, de familia y lo más importante, tú mismo. Aprecia cada momento de todo lo que hagas, deja de preocuparte y ábrete a nuevas experiencias, aprendizajes e ideas. Ten el impulso de actuar y solucionar de manera práctica situaciones personales. Deja que las cosas fluyan, ámate y valórate como el ser divino que eres. Cuida tu mente, tu cuerpo, tu alimentación, tu alma es una prioridad muy importante para disfrutar la vida. Deja las ideas y creencias limitantes. Lo mejor de la vida es ser feliz en cada momento del día. Conecta con tu corazón y escucha lo que tu alma intenta decirte, puedes hacerlo a través de la meditación. Te ayudará a fortalecerte interiormente. Estas son algunos consejos necesarios para cambiar y transformar tu vida. Estamos en un mes muy tumultuoso con eclipses, terremotos, conflicto de países, inundaciones, clima inestable, etc., etc. Tenemos que generar esa luz, ese amor en todas nuestras acciones. Comer saludablemente, beber mucha agua, ser sinceros y agradecidos por todo lo que nos brinda el universo. Este eclipse lunar parcial sucede cuando la sombra de la Tierra oscurece parte de la superficie lunar. La sombra de este eclipse nos hará encender más fuerte nuestra propia luz. Podemos elegir estar en calma y ser observadores de lo que el eclipse nos brinda, sabiendo que allí es donde debemos poner nuestra luz. No es bueno hacer rituales en luna llena, menos en eclipses. La luna va a entrar en la umbra de la Tierra solo ligeramente, por eso será parcial. No todos los eclipses parciales son iguales. Fraterno abrazo de luz para todos, yo soy María Lustig. Vos por Somos Positivos Mundial. Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad, donde la exploración y la transformación personal están a la orden del día. Juntos, vamos a descubrir y potenciar nuestras energías para un bienestar completo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video